. ÚLTIMO, ÚLTIMO. ÚLTIMO PARTIDO DE ESTA FECHA Y 7 EN SÁBADO. ÚLTIMO PARTIDO DE ESTA ÚLTIMO PARTIDO DE EL ATLANTA EN PRIMERA DIMINÓN. SÉCATE LAS LÁGRIMAS. PORQUE SE RECUERDA EL NECAXA. NO, ESO ES CIERTO. ADEMÁS EL NECAXA QUEDÓ ELIMINADO A MANOS DE ESTUDIANTES. VÁMONOS AL PARTIDO QUE TENEMOS EN FRENTE. EN LA SELVA JAGUARES CONTRA ATLANTA, DOS GOLES DE VIATRI, LOS DOS DE ÉL YA TENÍAN AL CONJUNTO DE CHAPAS. ARRIBA EN EL MARCADOR. ES UN JUGADORAZO, VIATRI. TODAVÍA JAGUARES CON LA LIGERÍSIMA ESPERANZA ANTES DE ARRANCAR EL PARTIDO DE METERSE A LA FIESTA GRANDE. EL ATLANTA QUE COMENZABA A REACCIONAR POCO A POCO, AHÍ ESTA GARCÍA CON ESTE DERECHAZO. LE QUEDÓ LA PELOTA AHÍ DENTRO DEL ÁREA VOTANDO, VENSE AL PORTERO GOL. ESTABAN VIVO EL ATLANTA, CON CORAZÓN, CON GARRA, PUES COMO PARA DESPEDIRSE CON HONOR, NO? LLEGA A ESTA OTRA JUGADA A GARCÍA OTRA VEZ, AUNQUE ES FINALMENTE EL GUARDAMETA QUIEN LA TERMINA METIENDO, PERO NO LE HACE DOS POR DOS, ESE ES EL CASO. HAÍA EMPATE DESPUÉS DE QUE LOS POTROS IBAN PERDIENDO EL JUEGO. POR DOS ANOTACIONES YA HAÍAN REGRESADO DEL TODO, PERO LLEGA MÚSTAFA EXPOTRO, AHORA JAGUAR, METE EL CABEZAZO CERTERO AL ÁNGULO, Y SE MUEVE LA RED Y EL MARCADOR Y NO LO FESTEJA POR RESPETO DICE. Y DESPUÉS ESTE OTRO Y A PARTIR DE AQUÍ COMENZÓ LA GOLEADA, WILBERTO COSME. Y QUÉ OSO, ¿NO? DESPEDIRSE DE ESA MANERA, CABISBAJO, POR LA PUERTA DE ATRÁS. ERA COMPLICADO, YA CUANDO TE SABE DESCENDIDO ES DIÍCIL MANTENER LA MOTIVACIÓN A TOPE. OTRA VEZ COSME PUSO EL QUINTO, PUSO LA CEREZA EN EL PASTEL, 5 POR 2 CHAPAS AL ATLANTE. ÚLTIMO PARTIDO DE LOS POTROS EN LA PRIMERA DIVISÓN, POR LO MENOS DURANTE UN AÑO. DE ENCOURAGIO EN LA PRIMERA WOW, DEJ МУЗЫКА ENCOURAGIO EN LA PRIMERA